¿Qué es el bloqueo de los rayos azules? El planteamiento del problema sería por qué los rayos azules no logran penetrar en un 100% este tipo de antirreflejos. Este tipo de antirreflejante está diseñado para repeler en lo más posible los rayos de luz azul. Si ustedes se preguntan qué son los rayos de luz azul, los podemos encontrar que son los que emiten las pantallas de las computadoras y los teléfonos, que por lo general nos dicen que eso daña nuestra vista, tanto ocuparlo, ¿verdad? En la experimentación sería que cuando... Venga, pues me voy a explicar por qué. Va, si usted puede observar, mire ahí cómo pasa la cantidad de luz. Sí. Y si yo lo pongo en el lente, mira. Casi no pasa, correcto. Va. Ahora va. Cuando iluminamos la lente con la lámpara de luz azul, el rayo va a lograr penetrar las dos primeras capas de antirreflejante, pero al momento de hacer contacto con las otras dos capas, esta actuará como una barrera para que la luz no pase. Hasta que los rayos logren salir por los bordes de la lente. Entonces eso quiere decir que estos rayos de luz no van a llegar al 100% hasta nuestros ojos. El análisis de los datos sería que el antirreflejo, conocido como azul-blue, actúa como una barrera ante los rayos de luz azul, perdón, hipótesis confirmada. A través de este trabajo basado en el método científico, llevo a la siguiente conclusión. Este tipo de antirreflejante es capaz de repeler en un 95% los rayos de luz azul. Gracias. Gracias.